Efectivamente, la mayoría son las patatitas que vinieron ayer, ¿vale? La patatita de ayer es esto, no lo queremos, ¿vale? Pero sí que he encontrado, sí que he encontrado, buscando entremedia de patatitas, sí que he encontrado estos tres, que estos son los que queremos ahora. Mira, esto es una celcoba, esta es otra celcoba, o mejor dicho, olmo chino, y esto es un ficus microcarpa, yo creo que de variedad también tiger bark, pero muy pequeñito, pero este sí, este ficus sí. ¿Veis? A este ficus sí interesa. Estos olmo chinos, bueno, son como os dije, que iban a tener un palo y ramitas que salen sin cuidar, ¿vale? Como os dije. ¿Vale? Seguiré mirando en más sitios, ¿de acuerdo? Pero esto es lo que tenéis que buscar con las formas que yo os dije. Esto no, esto no. Fijaos, chicos, esto es lo que he encontrado. ¿Veis? Celcoba realmente es un olmo chino. No es como la foto, ¿vale? Pero eso ya lo sabía yo, ya os lo dije en los dibujos. No es como la foto. Si alguno encuentra uno como la foto, aunque sea mínimamente parecido, que lo envíe, que lo envíe al canalpapabonsai.gmail.com, que yo lo pondré. Y le daremos un premio al Lidl, mejor Lidl de España, a la hora de seleccionar sus bonsais de 5 años, ¿vale? Pero bueno, he pillado este porque tiene una ramita suficientemente bien aquí para hacer el Hokidachi, ¿vale? Y porque no le veía mal del todo esa luz. No está muy bien, no os voy a engañar. Y por eso quiero cuanto antes que lo sepáis. Entonces, lo de comprar 3 de estos para hacer el bosque sobre roca, mejor nos vamos olvidando. Si alguno los ha comprado ya, no pasa nada, ¿vale? Lo vamos a hacer igual. Pero yo voy a usar 3 plantones que tengo míos, y vosotros usáis estos. Y ya os diré qué tipo de roca tenéis que pillar para el caso de tener 3 de estos. Yo con este os voy a enseñar cómo trabajarlo, ¿vale? Porque os habréis comprado, como yo he dicho, e intentar comprar alguno parecido a este para hacer Hokidachi. Que le salgan las ramitas gorditas, sanas y buenas, 3 o 4, que son sobre las que vamos a ir creciendo toda la escoba. ¿Vale? Cual que os dé la gana. ¿Vale? Pues este es el que hay. Lo primero, cuando llegáis a casa. Ah, por cierto, el Lidl, muy bueno. Fijad lo que dice aquí. Ficus microcarpa, compacto. No. ¿Vale? Ninguno de estos son mis Ficus microcarpa compacto. Ninguno. Luego vais a ver los que he grabado, que encontré en el Lidl de Boadilla. Y vais a ver que ahí hay un Ficus retusa Tiger Bar también. Solo había 3, ¿eh? Han traído muy pocos. Por eso también no he comprado 3. Entonces, yo uso mis plantones, que tengo que quitarme plantones de encima. Y van a estar mejor sobre roca que 3 de estos. Vosotros podéis usar 3 de estos. Os recomiendo que mejor los compréis si no en fronda o en verdecora. ¿Vale? Que van a estar a 8,99, pero van a estar un poco mejor. De todas formas, si habéis comprado 3 de estos, sin ningún problema, ¿eh? Lo vamos a hacer. Yo usaré mis plantones, pero con este os enseñaré el tipo de roca que vamos a usar. Una aquí, otra aquí, otra aquí. Una roca que tenga 3 huequitos, para poder tener uno aquí, otro aquí y otro aquí. Así, en forma como de triángulo. Y esa roca luego la buscamos por el campo o por, yo qué sé, o por fronda y verdecora. O por tiendas de viveros que venden rocas, ¿vale? Y os diría qué tipo de roca. Si habéis comprado 3 de estos, como yo dije. Yo al final voy a usar 3 plantones míos. ¿Vale? Este, para enseñaros a hacer un joquidachi. Y lo primero que tenemos que hacer es, en cuanto llegamos a casa, están bastante sequitos. Este no, porque en Boadilla son gente muy guay y lo riegan mejor. Mira, a inmersión, ¿vale? Lo regamos por inmersión. Mirad cómo echa burbuja. Parece que estaba mojadito en Boadilla, ¿eh? Que se curran más cuidado las plantas que en Móstoles. Pero no estaba tan bien regado. ¿Por qué? Porque es muy difícil regar esta turba. ¿Veis cómo salen burbujitas? Hasta que terminen de salir burbujitas, nada. Por inmersión. Yo tengo aquí agua de lluvia. Vale, ya está. ¿Veis? Y como ha estado el pobre sufriendo, le vamos a mojar también. Le vamos a mojar las hojitas. Le vamos a mojar las hojitas también un rato, un poquito. ¿Vale? Y ahora ya lo colocamos por donde sea. No muy a saco de sol. Porque muy a saco de sol no le conviene. Entonces, ¿veis que aquí tengo yo mis sombritas y mis cosas de mis arces japoneses? Lo ponemos aquí entre roquitas y todo. Ahí, para que le den energía. No sé si está saliendo. ¿Vale? Aquí lo vamos a dejar. ¿Vale? Semi sombra. Hasta que os diga lo que hay que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!